Bueno, estoy en la puerta del Sodre de la Sala de la Reta para mostrarles el telón pintado por Salvador Dalí para la obra La Verita. En la década del 40, con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, los artistas europeos y más que nada el movimiento surrealista se trasladan hasta Nueva York. De la manera que pueden. Había que abandonar Europa, dejar su obra, dejar los talleres y volar a Nueva York. Y uno de los que se va para Nueva York es Salvador Dalí con su esposa Gala. Cuando llega a Nueva York, a raíz de una serie de situaciones que de alguna manera él aprovecha para autopublicitarse, se transforma en él surrealista por excelencia. Ahí es cuando empieza a trabajar, a escribir para hacer obras de teatro. Entre las obras de teatro que él crea es Tristán Fu o Tristán Loco, basado en el mito aquel de Tristán e Isolda. Y ahí es donde él escribe el argumento de la obra, hace el telón y hace también otras escenografías, además del vestuario que diseña. Que la verdad que yo creo que para todo realizador de teatro es un desafío trabajar con Salvador Dalí porque, bueno, justamente tiene ese mito que es bastante real. Más que mito que es esa demencia, esa locura de proponer cosas imposibles para hacer en lugares donde todavía no había la tecnología como de pronto la está hoy. Después viene la guerra, Dalí hace varias obras de teatro en Estados Unidos y se queda toda la década del 40 en Nueva York. Una de las obras que hace es Tristán Fu, como les decía recién, en 1944 y pinta un telón, que es el telón que podemos disfrutar todos los montevidianos cuando venimos a ver la compañía de Finzi y Pasca en La Verita. Ese telón, en realidad, tiene toda la potencia del mejor Dalí, de la mejor época Dalí. Eso es lo bueno. No estamos viendo un Dalí decadente ni los comienzos de Dalí, estamos viendo la apotiosis de Salvador Dalí. Cuando él se reafirma en su mundo pictórico, en su mundo imaginario y realiza este telón. Es un telón muy particular donde tiene las hormigas, el desierto, la carreta de mano que sale del cuerpo del personaje, tiene las muletas. O sea, es el Dalí que todos queremos ver, las figuras que son blandas, haciendo alusión a los relojes blandos. Es una pintura de 1944 que queda perdida en una caja, adentro de un teatro. Y después de muchos, muchos años, pasada la guerra, alguien decide sacarlo y forma parte de una colección privada. En determinado momento, los dueños de ese telón lo llaman a Finzi y Pasca porque son fanáticos de las obras de teatro de Finzi y Pasca. Y dicen, bueno, tenemos algo que te va a interesar y te lo proponemos, te lo prestamos para que realices alguna obra que se te ocurra. Entonces, si venimos a ver la verita, es una obra que hace referencia a la vida de Dalí, si bien hay mucha gimnasia y hay muchos elementos que hacen referencia a los cuadros de Dalí. En esa obra vamos a ver los rinocerontes, que él tenía toda una mística con el cuerno de rinoceronte y la energía nuclear. Vamos a ver la cadena de ADN, que es algo que aparece en toda la obra de Dalí. Vamos a ver los aros o el niño que juega vestido de marinero, que es como la infancia de Dalí. En realidad, el telón este que podemos apreciar los uruguayos en Montevideo es una de las mejores obras, tal vez. Y quien les habla que en su adolescencia fue fanático a muerte, incuestionable de Dalí, hoy por hoy venir a verlo con otro ojo y ver que es una verdadera obra maestra. Ahora, ustedes se preguntan cómo puede ser que el telón venga en un pequeño cajón, porque sí, es una pintura al óleo que está hecha sobre el lienzo, pero no es un lienzo preparado. En general, cuando uno pinta al óleo, tiene que preparar la tela, entonces la tela se le pasa una imprimación blanca y después se pinta arriba. O sea, lo que sería que crearía un resquebrajamiento. En este caso, Dalí trabaja sobre el lienzo crudo y va con una especie como de gasa, va impregnando de óleo la tela. Entonces, si ustedes se acercaran a ver el telón, cuando puedan venir a verlo, a visitarlo o a las charlas, van a ver que no está la pincelada, sino que además es una característica en la obra de Dalí, no aparece la pincelada en realidad. Bueno, no sé qué más decirles de una de las obras maestras de Salvador Dalí, que nos visita formando parte, envuelve a esta idea de la compañía de Fisipasca en La Verita. Entre las actividades que ustedes podrán ver que se están desarrollando en la sala de la reta, son las charlas de Emma Sanguinetti y Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales. Y bueno, estamos justamente en este momento, coincidimos, en el momento que venimos a mostrarles el telón para la columna del Canal 5, de la mañana, de la noticia y su contexto, justo coincidimos con una de las charlas de Emma Sanguinetti y de Enrique Aguerre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!